Para Colombia y Ecuador, se canta Germán Oliva A mí me han dicho que andas con otro, que enamorada de hecho lo estás Donde en Casanova compran el trago, y se lo terminan en un socavón Y que ya chumados van a Juanchito, a escuchar canciones de nuestro Ecuador A mí me han dicho que andas diciendo, que yo te quiero y no es la verdad Que con el rico trago de baño, y los muchachos del majará Ando barriando todas las noches, y que a tu casa voy a cantar A las ilusiones querida zamba, lo que yo te digo es ya te van a dar En Ambato tengo muy lindas juambas, lo que yo te digo es ya te van a dar Produciendo éxitos, maestro Carlos Gallegos y Germán Oliva A mí me han dicho que los domingos, por miraflores vas a pasear Y con ese runa ricas tortillas, y las buenas chichas vas a tomar Que con ese cholo teniste todo, y lo que conmigo ya te van a dar A mí me han dicho que andas diciendo, que yo te quiero y no es la verdad Que con el rico trago de baño, y los muchachos del majará Ando barriando todas las noches, y que a tu casa voy a cantar Vanas ilusiones querida zamba, lo que yo te digo es ya te van a dar En Ambato tengo muy lindas juambas, y lo que es conmigo ya te van a dar Ando barriando todas las noches, y que a tu casa voy a cantar Vanas ilusiones querida zamba, lo que yo te digo es ya te van a dar En Ambato tengo muy lindas juambas, y lo que es conmigo ya te van a dar En Ambato tengo muy lindas juambas, y lo que es conmigo ya te van a dar